Son a las cumbias, cumbias Alegría y sabón Olímpicos tropicales para ti Cherry Producciones Sandro Mesa Producciones Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo olvidar Soñé que tú me querías Y no lo puedo olvidar ¿Cómo olvidarlo mi amor? Si te llevo tan dentro de mí Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí Adentro tú me vayas No olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperando que tal vez Por Dios regrese a mi lado Eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor ¡Buenades! ¡Venga, Percy! ¡Sabros uno! Y la mano para arriba Esa manito para arriba Y ¡sa! 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 ¡Sabros uno para mí! Para Verónica y su novio Álex ¡Ruigo! ¿Cómo quieres tú? Robo mi corazón Si yo no te ofrezco nada Soy yo pobre renta Soy yo pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo corazón Muy sincero Que vale más que el dinero ¡Oh! ¡Ace! ¡Viene la victoria! ¡Eso! ¡A la gente hermosa de Gamarra! ¡A la gente hermosa de Gamarra! ¡A los trabajadores! ¡Ace! De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente ¿Por qué me dejas? No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tordardo ardiente No tienes corazón No tienes corazón No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tordardo ardiente Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Como otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Como otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme ¡A la gente hermosa de Azangaro! ¡La gente! ¡Uno! ¡Buena! ¡Chavito de Azangaro! ¡Pareloy! ¡Y Juanlito Ani! ¡Y la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Vamos a no, Matías! ¡Aliar! ¡Y esa vuelta, sí! Como quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo Mi corazón Y decirte que Tengo un año a ti Mucho más que antes Te quiero, mi amor ¡Báilalo! 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 Manos, manos arriba M prebáilalo! Manos, 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 arriba ¡Hey! ¡Báilalo! M prebáilalo! Manos, manos arriba ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¿Quién dijo que se acabó? ¡La fiesta ahora ya empezó! Bueno, él no es que le, algo demon다는 Fuego, fuego, llámelo bombero Y eso hasta que quema Vamos tomando su cervecita Vamos tomando todos Su cerveza a vaso lleno Compartiendo alegría, diversión Con torquesa, olímpicos tropicales Gózalo, se viene Para ti con cariño Marco Antonio, feliz duplaños Felicidades Y la mano arriba, la mano arriba Que suene Saltando, saltando Saltando, saltando Rico, rico Sabroso Y hace ya un tiempo Que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena Si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino Que yo busco mi destino Este amor que era puro Por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó Ya no puedes con el amor Por amar a otro corazón De mi vida te es agonio Tu traición se acabó Ya no puedes con el amor Por amar a otro corazón De mi vida te es agonio Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme Porque ella te olvida Mira que todo este tiempo Siempre me traicionaste Ya no vuelvas a buscarme Porque ella te olvida Mira que todo este tiempo Siempre me traicionaste Tu traición se acabó Ya no puedes con el amor Por amar a otro corazón De mi vida te es agonio Tu traición se acabó Ya no puedes con el amor Por amar a otro corazón De mi vida te es agonio Tu traición se acabó Se acabó Todo terminó Todo se terminó Todo se fue para el gancho Chiquita Bonita Chiquita mala Me dame tu calor Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Rico, rico Sabroso Melos Melos Y hace ya un tiempo Que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena Sin lo nuestro Queda en nada Sigue ya tu camino Ya yo busco mi destino Este amor que era puro Por traicionarme Lo has perdido Tu traición se acabó Ya no puedes con el amor Por amar a otro corazón De mi vida te es agonio Tu traición se acabó Ya no puedes con el amor Por amar a otro corazón De mi vida te es agonio Tu traición se acabó Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme Porque ya te olvidan Mira que todo este tiempo Siempre me traicionaste Ya no vuelvas a buscarme Porque ya te olvidan Mira que todo este tiempo Siempre me traicionaste Tu traición se acabó Tu traición se acabó Ya no puedes con el amor De mi vida te es agonio Y moviendo cintura Moviendo cadera Olímpicos Trompitares Siempre, siempre en tu corazón El aplauso Las palmas Para Marco Antonio Perdido 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 Gracias.